Uh, 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 uh Uh, 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 uh Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor A media luz, a media voz, ha sido tú quien me robó Sucio lugar, no puedo parar No siento el dolor, no sonrías tanto Tu encanto y mi comprensión no nos visitó Si quieres jugar, yo te daré juegos nuevos Voy a disfrutar, no te haré esperar Quiero corromperte entera para aprovechar que sobre mí el mundo da vueltas Si no para de girar, quiero comérmelo todo Y no parar de gritar Y molestarte sin motivo, traspasar lo permitido Robar tus pensamientos sin preguntar Tener lo que quiero a mi lado y mantenerlo con cuidado Quemar esta rutina y no volver a resbalar Te doy derechas a la suerte Te ingiré que me diviertes Me parto otra vez los dientes Y es que me muero por verte Viviré con el pecado Y estaré siempre a tu lado Y es que solo quiero Y es que solo quiero verte Te daré mi corazón Y hasta pediré perdón Gritaré desde un rincón Un poco de compasión Te daré mi corazón Y hasta pediré perdón Gritaré desde un rincón Por verte doy derechas a la suerte Te ingiré que me diviertes Me parto otra vez los dientes Y es que me muero por verte Viviré con el pecado Y estaré siempre a tu lado Y es que solo quiero Y es que solo quiero verte 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 Por verte, por verte, es que solo quiero verte Por verte, por verte, por verte, es que solo quiero verte Baby, take off your coat real slow Take off your shoes, I'll take off your shoes Baby, take off your dress Yes, yes, yes You can leave your hat on You can leave your hat on You can leave your hat on Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas Que lamento la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas Que lamento la risa, mi motor para seguir Le, 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 le Le, 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 le Y una idea al alba Y eres para mi Y eres para mí Y eres para mí Y eres para mí Y eres para mí